Y se ha conservado una manera de... Bueno, yo he tenido el honor este año de hacer un texto para el libreto del disco que ha grabado la Centuria, la banda de la Centuria, Romana Macarena. Dedicado a Alberto Escámez. Al maestro Escámez, y yo lo ponía ahí, lo que creo, lo que pienso. Forma parte del patrimonio musical sevillano, y es que eso hay que conservarlo. La Semana Santa está bien que haya novedades, pero que la Semana Santa no es una pasarela de modas en la que haya que innovar continuamente, ¿no? Hay que conservar ese paso del buen fin. Este magnífico crucificado que tiene ese rigor mortis, esa rigidez del cadáver, por eso está elevado, no está descolgado, porque es un Cristo que lleva ya un tiempo muerto, con ese tiempo el cadáver se eleva y se pone rígido. Ese sudario en diagonal, magnífico. La música de la Centuria, las túnicas marrones por el carácter franciscano. O sea, que una cofradía son muchas cosas, y esta es una gran cofradía del miércoles santo, y ahora lo estamos comprobando y lo vamos a disfrutar aquí con este magnífico contraluz que está entrando por la antigua calle de las Armas. La Semana Santa no puede ser una pasarela. Una cofradía de esencias que está, atención, entrando en la carrera oficial. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No perdonme, compadre! ¡Siempre ese perito, Juanvi! ¡No para aquí, mi hermano! ¡No para aquí! ¡Siempre es! ¡Eso 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 es! ¡ Cárdenas, que bien, pero siempre de frente, corazón. Vámonos arriba, vámonos arriba con él. Vámonos arriba, vámonos arriba con él. Vámonos arriba, vámonos arriba con él. 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 ¡Gracias! 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 Este es el chesco de la Virgen de La Palma brillando también al sol de la tarde. Un paso de palio bordado a los talleres de Elena Caro, sin duda alguna es una de las obras más personales de este taller que ya vive su cuarta generación. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a 하겠습니다! ¡Gracias! ¡Vamos a intervención! ¡Siempre en el marketing! ¡Vamos a intervención! ¡Vamos a intervención! ¡Vamos a darle un aplauso a la trasera! ¡Bien, bien! ¡Buenas gentes! ¡Vamos en un momento! ¡A la derecha de esto un poquito! ¡Bien, bien! ¡Cabe dientereo! ¡Adiós, mamá! ¡Ala! ¡Aquí, mamá! ¡Aaah! ¡Vamos a aguantar un poquito! ¡Vamos a aguantar un poquito! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡Venga! ¡No corre! ¡Para el saiz! ¡Hay que no por para él! Bueno, pues esta es la lluvia auténtica de la Semana Santa de Sevilla y no la que nos ahogó la fiesta, por ejemplo, el año pasado. Esta es la lluvia que en Sevilla nos gusta ver, la lluvia de pétalos, sobre la Virgen de la Palma de la Hermandad del Buen Fin, sin duda alguna uno de los momentos más especiales de su estación de penitencia, momento en el que la Virgen revira para enfilar la Plaza de la Campana y desde ese edificio que ven comienzan a llover pétalos, es la única lluvia que en Sevilla es bien recibida en los días de Semana Santa. ¿Vale? ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos otra vez! ¡Geyra! ¡Adiós! ¡Dos por igual valiente! ¡Esta es! Vamos a aguantar con ceris cuero, eh! Que no se venga pa'ca ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Siete, un poquito de escena! ¡Siete! Pablo, muchas cinturitas, hijos, muchas cinturitas ¡Vámonos, golos! ¡Tapa! ¡Alto y finura! ¡Siempre de frente! ¡Y sigue en Javier con Flores! ¡Vámonos, ya está, Gasta! ¡Vámonos! ¡Vámonos, guitarra de Dios! ¡A la derecha, adelante! ¡A la derecha, adelante! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vámonos, a la derecha, adelante! ¡Vámonos, a la punta! ¡Vámonos, a la derecha, adelante! ¡A la derecha, adelante! ¡A la derecha, adelante! ¡Bien, hijo! ¡A la derecha, adelante, maldito! ¡Bien, Manuel, qué buena gente, hijo! ¡Vámonos, a la derecha, adelante! ¡Vámonos, a la derecha, adelante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos, a la derecha! ¡A la derecha, adelante! ¡Bien, Manuel, qué buena gente! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Aplausos! 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 Una levantada en favor de los niños también que no nacen, señoras y señores, la Virgen de la Palma de la Armandad del Buen Fin en la Plaza de la Cámara. ¡Disfrútenla! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!